Un tiempo se llevó a cabo la nueva asamblea, donde se han designado nuevas autoridades, así que nuestra escuela ahora tiene nueva asociación, algunos miembros de la comisión anterior siguen estando, y bueno, ha habido renovación en otros cargos, incorporación de gente nueva, así que bueno, estamos muy contentos, eso ha sido un logro muy importante para nuestra institución, y bueno, estamos ya comenzando a trabajar con estas personas que van a llevar adelante el trabajo para nuestra escuela. Nosotros somos una escuela privada, pertenecemos al ministerio, pero nuestra patronal son ellos, así que bueno, eso nos da un marco legal que es el que necesitamos para seguir funcionando, y bueno, estamos muy agradecidos, obviamente, como ustedes saben, la gente que pertenece a las asociaciones de padres, su trabajo es colaborativo, gratuito, entonces bueno, uno siempre está muy agradecido que ellos puedan ser el sostén de esta institución. Bueno, un año difícil en materia económica y obviamente que la institución no escapa, ¿no?, de esta realidad. Bueno, nosotros nunca escapamos de esa realidad, bueno, como todos saben, la escuela está subsidiada solamente para los sueldos por parte del gobierno, recibimos mucho apoyo a nivel municipal a todo lo que tiene que ver con las cuestiones edilicias, que eso sería muy caro, a nosotros nos cuesta mucho sostenerlo edilicio, entonces bueno, la municipalidad desde hace muchos años brinda todo su apoyo en función de eso, pero bueno, hay cuestiones de la vida cotidiana, institucional, que la tenemos que afrontar desde la economía de la asociación de padres, entonces bueno, a raíz de eso es la asociación que siempre está generando maneras de promover ventas o distintas cosas para que, bueno, tengamos ingresos. Este año vamos a empezar, como dijo Nadia, hemos conformado la nueva asociación y lamentablemente, como está la situación, el dinero no alcanza, entonces bueno, la escuela tiene los socios protectores, como le llamamos nosotros, que son personas de Villa que aportan cierto monto para la escuela a través de la boleta de energía de la COVID-ROS. Esto se empezó hace ya muchos años, como les contaba recién fuera de cámara, en donde nosotros íbamos conocidos, personas que si querían colaborar, si querían hacer algún aporte y le hacíamos firmar un recibo, un papel, donde decían el monto que querían aportar. Esto quedó totalmente desactualizado a lo que hoy día se vive con esta situación, entonces, ¿qué decidimos? Había mucha gente que los aportes eran mínimos de un peso, dos pesos, cinco pesos, que no es culpa del socio que aporta eso, sino que nunca se actualizó. Entonces, ¿qué decidimos este año? De hacer de todas aquellas personas que aportan y el monto era menor a 100 pesos, de llevarlo a ese monto a un mínimo de 100 pesos, o sea que se hizo, pedimos, enviamos una nota a la cooperativa autorizando a que elevaran esos montos inferiores a 100 pesos, a 100 pesos, para poder tener un poco más de recaudación y ese dinero es lo que se usa para que personas de acá de la escuela compren su rema de papel, para hacer tareas didácticas con los chicos, pagar el gas, uno de los gastos, lamentablemente, que no nos ayuda el municipio ni ninguna otra entidad, es el gas, lamentablemente, ya hemos buscado mil formas a ver si se puede subsidiar, y no, ya hablé personalmente yo con gente de COGAS y no hay forma, por ejemplo, en uno de esos casos. Y en época de invierno, que los chicos necesitan calefacción, lamentablemente, las boletas son abultadas. Bueno, era un poco informar eso y decirle que a aquellas personas que no puedan o no quieran seguir colaborando con la institución, llegarse a la cooperativa y pedir que se den la baja, así como a aquella otra persona que nos esté viendo y nos vea y quiera colaborar, o bien se llega a la cooperativa y pide hacer el aporte voluntario este hacia la institución, o si conoce a algunos de los chicos de la asociación o docentes de la escuela, le pide a ellos hacer el aporte, se les va a hacer firmar un documento, un papelito, que es comprobante de nosotros que tenemos de esa firma, y se les va a empezar a cobrar a través de la boleta de energía. Ah, no ponemos un tope, pero sí, hoy día ya pusimos un mínimo de 100 pesos, porque lamentablemente 100 pesos ya hoy día, una tira de pan vale 100 pesos, que el otro día me sorprendió, no hago compras, sinceramente, y fui a comprar una tira de pan y digo, uh, 100 pesos una tira de pan, y bueno, entonces le pusimos un monto mínimo de 100 pesos. ¿Qué cantidad aproximadamente tienen de socios protectores activos al día de hoy? El otro día hice un Excel y hay aproximadamente unos 300 socios, estábamos juntando, no estaría lindo, se tira el número, pero bueno, te lo informo algo de 25 mil pesos se juntaba, y pasamos a unos 50 y algo, elevándolo a este monto de 100 pesos. Así como hay gente que aporta 100 pesos, hay gente que aporta 500, 200, y hay gente que aporta 1000 pesos también. Pero bueno, bienvenido sea el que nos pueda ayudar y aportar. Gracias.